Hola Es que soy un loco que uno sabe vivir No preguntes más que yo no lo haré Con quien has estado o a quien yo besé Lo importante hoy es que estoy aquí Y que ya no me iré nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá Mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Me encanta Además, te cortaste el pelo Bueno, es que intenté un cambio complejo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más que yo no lo haré Con quien has estado o a quien yo besé Lo importante hoy es que estoy aquí Y que ya no me iré nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Abrázame cariño mío Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar